Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Sporting Kansas City en vivo, donde ver en TV, online y hora jornada 3 Leagues Cup 2024. Este lunes 5 de agosto continúa este torneo internacional entre los equipos de la Pira MX y la MLS, por lo que no te puedes perder las emociones del partido Toluca vs Sporting Kansas City de la jornada 3 de la Leagues Cup 2024. Ambos buscan clasificar como primero de grupo, por lo que aquí en Fox Sports te decimos el horario y donde ver este encuentro. Asimismo, te diremos cómo llegan a este juego tanto los Diablos Rojos como la escuadra estadounidense. ¿Cómo llegan Toluca y Sporting Kansas City? Toluca. Los Diablos Rojos llegan al cotejo como el primer lugar del grupo oeste 4 de la Leagues Cup 2024. El debut de los choriceros fue contra Chicago Fire, a quien vencieron 3 a 1 de manera contundente y ahora buscarán mantener esta racha positiva para clasificarse la siguiente ronda. Recordemos que en la edición anterior del torneo internacional, Toluca llegó hasta los octavos de final. Sporting Kansas City. Por su parte, el equipo de Kansas City igual está empatado en puntos con Toluca. Sin embargo, se encuentran en la segunda posición por la diferencia de goles. Este partido funcionará como revancha para el equipo estadounidense, ya que en la edición anterior el conjunto escarlata eliminó al Sporting en 16 de final por 4 a 1. ¿A qué hora y dónde se juega el Toluca versus Sporting Kansas City? El próximo lunes 5 de agosto será el último partido de la fase de grupos del sector oeste 4. El duelo entre Toluca y Sporting KC, correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup 2024, iniciará a las 7 horas, tiempo del centro de México. El juego se llevará a cabo en el Sporting Park en Kansas City, donde ver por TV y streaming en México. La transmisión en México se podrá seguir únicamente por streaming, a través de Apple TV con el MLSCA Sonpas. Los Diablos Rojos del Toluca y el Sporting de Kansas City, ambos ya clasificados a la siguiente ronda, se medirán este lunes dentro de la jornada 3 de la Leagues Cup 2024, para definir al líder del sector. ¿Cómo llegan? El reforzado plantel de los Diablos Rojos. Sigue en plan grande, recordando que el jueves pasado no tuvo mayores problemas para vencer 3 a 1 a domicilio al Chicago Fire, así eliminarlo de la competición. Ahora el combinado de Renato Paiva intentará mantener fina la puntería para poder ser uno de los pocos clubes mexicanos en llevarse dos victorias en esta fase de grupos. En tanto que el Sporting KC también debutó con el pie derecho al gestar la remontada e imponerse por marcador de 2 a 1 al Chicago, situación que lo calificó a la siguiente fase. Cabe recordar que Kansas City no está teniendo tan buena temporada en la MLS al situarse fuera de zona de calificación, pues se posicionan en el lugar 12 con 24 puntos, a 9 de playoffs. Antecedentes. En 2019 se enfrentaron en un par de oportunidades en la CONCACHAMPIONS, donde el cuadro norteamericano se adjudicó los triunfos tanto en la ida como en la vuelta. Jugadores a seguir. Paulinho estuvo algo errático en el compromiso anterior, pero es un elemento que suele encontrar los espacios para generar peligros sobre la meta rival y así lo intentará en este cotejo. William Agada, el delantero nigeriano desde hace algunos años ha estado con el equipo y ha logrado convertirse en sinánimo de gol, recordando que ya anotó en esta competición.